Hola, soy Vero Gómez y bienvenidos a la interview de Vox Populi. Espero que salga bien. Ay, papilo, lo que me han dado acá. Vamos a ver cuáles son las sorpresas de las preguntas. ¿Tu deporte preferido para practicarlo? Hockey. ¿Jugaba al hockey? ¿Tu deporte preferido para informarlo? Fútbol. Siempre. Siempre. ¿En qué te consideras picante? Ay, vamos a la corta, en el sexo. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Soy una enemistad profunda. Aunque me vean participar mucho, en realidad soy una enemistad profunda. Lo hago porque es una cuestión laboral. Si pudiera prescindir, sería una persona muy... ¿Sos la influencia de Facebook? No, no creo, no, no creo. Me queda grande el moto. ¿Algo que te moleste de los medios de comunicación? La falta de empatía a la hora de comunicar ciertas noticias. La falta de ganas de formarse para tratar de informar ciertas noticias. Sobre todo lo que tiene que ver con violencia de género, femicidios, transfemicidios y demás. Algo que te guste mucho de los medios de comunicación. Yendo al convencional específicamente, es la masificación del mensaje y la posibilidad de llegarle a gente que quizá por otros medios no podrías hacerlo. Y en el no convencional, es la manera de adaptarnos que tenemos todos a los nuevos tiempos y a las nuevas franjas etarias, para tratar de entenderlos un poco, sobre todo lo que tenemos aquí. ¿A quién quisieras entrevistar y aún no pudiste? Sí, a Cristina Pérez. Me muero por entrevistarla y no pude todavía. Vamos, ¿a quién no quisieras entrevistar? No, a nadie. No, a nadie. A todos quiero entrevistar. Con los que coincido, con los que no, con los que no coincido al 100%. A todos quisiera entrevistar porque a todos tendría algo que decirles en forma de entrevista. Un consejo a tu yo del pasado. Compra dólares. Y no te preocupes que todo pasa. Vis algo tuyo que sea Vox Populi. Es un muy idiota en mi vida pública. Y no tiene una mierda con el que ver con lo que soy en mi vida privada. O sea, todo lo que ves es nada a lo que soy. Un placer estar para Vox Populi y este nuevo interview.